¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a TV Noticias de TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Nosotros como medio regional, como medio de comunicación regional, tenemos evidentemente una responsabilidad, una responsabilidad gigante, que es la de entregar información verificada para que usted pueda desarrollarse aquí en la región del Bío Bío y en otros puntos del sur de nuestro país de manera informada. Hoy tenemos, como muy bien dice ahí en pantalla, la cifra más alta de casos desde que estalló la pandemia, 335 casos. La cifra más alta hasta ahora había sido 280 y muchos nos asustamos, pero hoy día tenemos 335 casos de coronavirus confirmados. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto va a significar que un número importante de personas de estos 335 casos van a llegar finalmente a los hospitales y ya tenemos una estrechez en el tema de las camas UTI o UCI. Estamos muy complicados, esa es la verdad, estamos muy complicados en la región del Bío. Yo pensaba antes de partir, ¿qué les digo? Para que se entienda verdaderamente la gravedad de la situación, aquí hay gente que está muriendo por esta enfermedad. ¿Y de quién es la responsabilidad de lo que está pasando? 335 casos. ¿De quién es la responsabilidad? Evidentemente es compartida. Primero de la autoridad, la autoridad, el gobierno, el ejecutivo, que tiene la responsabilidad de administrar la pandemia, pero se administró desde Santiago. No la administraron desde las regiones. Entonces salía la primera autoridad del rubro, de salud en este caso, diciendo que estamos bien, que vamos mejorando, que estamos mejorando, que nos preocupa, pero que mejoramos. Entonces la gente escucha eso. La administración de la pandemia debió haber sido territorial. Las conferencias regionales debieron haber sido nuestras conferencias para que usted realmente entendiera y no hiciera caso de que en Santiago estaba mejorando. Ah, estamos mejorando y sale. Y tenemos también una responsabilidad individual, como ciudadanos. Tenemos un serio problema de educación en Chile y también en la región del Bío Bío. Mañana tenemos cuarentena total. Esto inicia a las 23 horas. Y hoy el centro de Concepción y el centro de Talcahuano y el centro de Chihuayante, el centro, está todo colapsado. Estas son imágenes de ahora, de esta mañana. Y hay filas en Concepción en todos lados. Para lo que usted se imagine, para la ferretería, para la panadería, para la frutería, para la farmacia, para los supermercados, para comprar lo que sea, da la sensación que la gente no logra comprender, digamos, que durante la cuarentena estos servicios van a estar abiertos. Por lo menos los supermercados, las farmacias, los servicios esenciales van a estar abiertos. Miren la cantidad de gente, ¿sabe cuál es el problema esencial de esto? Es que como nos falta educación, habitualmente no respetamos el distanciamiento social. Y como no respetamos el distanciamiento social, quiere decir que en 14 días más vamos a tener un nuevo pic. Porque ahora, en ese minuto, ahí en ese lugar, eso es de la Plaza de Armas, me parece, Plaza Independencia, la gente se está contagiando de coronavirus ahora, en ese instante. ¿Y qué pasa cuando uno le dice al ciudadano que estaba atrás o el de adelante, oiga, por favor, mantenga la distancia? La gente se enoja. Se enoja cuando le dice, por favor, mantenga la distancia. Pucha, que nos falta educación. Nos falta educación. Ahí responsabilidad de la autoridad por no haber hecho una administración territorial de la pandemia y a nosotros que nos falta mucha educación. Hacemos nuevamente un llamado a que la gente tome en serio este asunto. Fíjese que estamos con 335 casos. Y en la región metropolitana estarán con 500 hoy día, no lo sé. 500. Ellos tienen 7 millones de habitantes. Nosotros tenemos 500 mil personas aquí en el casco urbano Concepción. Nosotros con 500 mil personas tenemos casi 400 y ellos tienen 500 con 7 millones de personas. Así de mal lo estamos haciendo aquí en la región del Bio Bio.